La ANE realiza trabajos que permiten verificar las bandas de frecuencia que están dispuestas para el servicio móvil aeronáutico. Nosotros tenemos una obligación de hacer esto en la medida que verificamos el uso legal del espectro radioeléctrico. Estas bandas son de mayor importancia en la medida en que la comunicación que se surte entre un avión y la torre de control es el momento más importante que existe en el viaje o en un vuelo. Este tipo de actividad la hacemos constantemente y estamos trabajando para hacer un convenio con la aeronáutica con vidas a proteger vidas humanas. Es muy importante recordarles a todos que en este trabajo en conjunto vamos a verificar y mirar las interferencias que suceden aquí en el país en cuanto a la comunicación que existe entre las aeronaves, tanto del Estado como comerciales con el centro de control. Algunas veces encontramos que se presentan muchas interferencias y para esto hemos hecho este pacto entre las dos entidades para localizar y tratar de mitigar al máximo estas interferencias en un futuro y que la aviación en Colombia sea más segura para todos. A nuestros vigilados los invito a hacer uso legal del espectro. A las personas que son ilegales lo que puedo señalarles es que no hagan uso del mismo porque podrían estar interfiriendo el servicio móvil aeronáutico y podríamos poner en peligro la vida de muchas personas.